5, 4, 3 Esto es el Sparrow Podcast El lugar donde amamos, vivimos y hablamos de box Entérate de todo lo que pasa en el mundo del boxeo, aquí y ahora Este podcast es presentado por Deportes Orenda, tu marca de deportes Iktan Caps, creando tu estilo Sublime Galería, dando vida a tus recuerdos Esto es el Sparrow Podcast Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esto es el Sparrow Podcast, una temporada más Y estamos listos para arrancar, ¿cómo están ustedes? Y pues, fíjense, qué belleza tengo al lado de mí, Norma Torres Haciendo el acto de presencia y acompañándome a este podcast que vamos a comenzar Así es amigos, espero que les guste y que no se lo pierdan porque va a ser cada semana Así es, estamos preparando todo este tipo de locuras para todos ustedes Y pues, qué más que iniciar en este dominguito para empezar a hablar de boxeo Y como lo mencionamos, es Adiós 2021, hola 2022 Así que, de esto vamos a estar platicando el día de hoy, Norma, ¿no? Así es, espero que también ustedes comenten y entren en la plática No importa que nos digan lo que quieran, ustedes comenten Estamos acostumbrados a todo tipo de críticas Y lo mejor es de que nos empiecen también a escribir Díganos desde dónde nos están viendo O, pues igual, ya saben que va a estar en YouTube Y vamos a estar en todos los dispositivos de audio Ya sea Spotify, Amazon, todo lo que se puedan imaginar Entonces, para los que se lo pierdan en este momento Vamos a estar grabando para allá Igual, comenten si les gusta o no les gusta nuestro contenido Las peleas que vamos a mencionar, si están de acuerdo o no Qué pelea les gustaría ver a ustedes como espectadores Exactamente Sí, todo lo que nos puedan mencionar Ustedes va a ser súper importante para nosotros Y les digo, el tema va a ser Pues vamos a hablar de lo que para nosotros Fue lo mejor del 2021 Y qué es lo que esperamos para el 2022 ¿Vale? Entonces, nos vamos con lo primerito Noticias rápidas, amigos No se lo pueden perder Vámonos Vámonos Amigos, estamos completamente en vivo Y vámonos con las noticias rápidas ¿Qué tenemos de noticias rápidas, Norma? Acuérdate que es presentado por Orenday Exactamente Noticias rápidas presentadas por nuestros amigos de Orenday Y vámonos con la primerita La primerita Vámonos Ryan García intercambia palabras con el buen Isaac el Pitbull Cruz Pero adicional Se meten ya los promotores Y empiezan a decir que sí, que no Se te quieren hacer una locura Ya están peleando ¿Tú qué crees? Yo digo que se tiene que hacer esa pelea La estamos esperando cañón ¿Tú qué crees? ¿Quién es el que no quiere? Yo creo que ahorita no quiere el Pitbull Porque no le están ofreciendo una muy buena lana Eso es lo que yo pienso No, no, sí, porque también necesitan una buena paga Es una gran pelea Exactamente Yo creo que Pitbull es un gran peleador Y puede dar una gran batalla Y sí merece una gran paga Exactamente Y por ejemplo, lo que decían Y se veía en las redes sociales Pues que ahí Oscar de la Hoya Decía que el Pitbull Pues no quiso aceptar la paga Que le habían ofrecido Que era muy buena lana No sé qué tanto Pero al final Sean Gibbons también responde Sean Gibbons es el representante Del buen Isaac el Pitbull Y le dice que pues que Pues entre las prioridades Que puede tener Pitbull Pues no se puede hacer todavía Ya afirmar Pero yo creo que lo único Que están esperando Sin duda alguna Es que hay una buena lana ¿No Norma? Así es No sé ustedes como ¿Qué opinan? Por acá nos dicen Saludos Saludos Pero díganos su opinión ¿Ustedes les gustaría ver a Ryan García Contra Pitbull Cruz? A mí sí A mí sí me encantaría Yo Mi corazón está con Pitbull Va a ser una gran pelea Donde nos van a regalar Y yo creo que a todos Que les apasiona el boxeo Una gran batalla Sí O sea Y creo que se lo ganó A chingadasos O sea No hay otra palabra Se lo ganó Pues ahora sí que Enfrentando al buen Jerbonta Davis Que vamos a hablar De esas peleas Que nos encantaron Pero creo que Eso es lo que le abrió Pues las puertas ¿No? Que le estén ofertando Pues estamos viendo Un golden boy Que también está diciendo Cuando pues mi Ryan quiere Regresar al ring Después de sus problemas mentales Que lo que él menciona Pues ojalá que sea con el Pitbull ¿Va? Ojalá Vámonos con la noticia Número 2 que tenemos Saúl Canelo Álvarez Y Eddie Reynoso Hacen historia Y no por títulos Ni nada de eso Pero pues salen De la revista más importante O una de las más importantes A nivel mundial Que es Ring Magazine Por primera vez En la historia Desde 1922 Sale en portada El entrenador Y el peleador ¿No? Entonces Pues muy buen reconocimiento Para el buen Saúl Canelo Álvarez Y Eddie Reynoso ¿No? Así es Felicitaciones Porque están representando A nuestro México querido De una gran manera Exactamente A ver Vámonos a la 3 ¿Cuál tienes ahí? Noticia Pues como de chisme ¿No? Jack Paul ¿Cuál? Sí Jack Paul Confirma que buscará Enfrentar a Julio César Chávez Jr. Y con ello callar las críticas Jr. Confirma que ya está En negociaciones ¿Ustedes qué creen? A mí me da buena risa Porque pues Ambos ya sabemos Que entre sí Y no le andan ahí Apostando a decir Como aroma y teatro Un poco menos De boxeo Pero pues También hay que decirlo Jack Paul Se está metiendo La lana del mundo Ese youtuber Que está Haciendo peleas cortitas Se está metiendo Toda una lana Y pues levantó la mano El buen Julio César Por acá Mario Ya también se quiere Aventar un tiro Yo también me avento Un tiro con Jack Paul Que me dé unos Dos millones Tres millones de dólares Y me caigo en el rao Que quiera ¿No? Así es Así es Así está bien Te entreno para que pelee Perfecto Jack Paul Márcanos Ahí está Arroba el sparring Mándamelo Mario Gómez Estoy atento a tus servicios Vámonos con la cuatro Este sí es como de De ventaneando ¿No? ¿Cómo la ves esta noticia? Sí, esto estuvo buena Yo creo que Bueno, dile Vámonos Canelo Álvarez Y Mark Bextapen Se avientan Una pedota Una buena fiesta Ahí en Miami Y pues se lo merece ¿No? Los dos Campeones Uno en el boxeo Y otro en la Fórmula 1 Se avientan Una muy buena peda ¿Cómo ves tú? Y están en su derecho ¿No? Yo creo que han trabajado Demasiado como para Yo creo que no tiene Nada de malo Que de vez en cuando Hagan Se diviertan ¿No? La verdad No, la verdad Es que no Lo que sí me dio Muy buena risa Es de que Yo siento que Canelo Álvarez Si quiere cantar Se muere De hambre Qué bueno que es boxeador Qué bueno que es boxeador El buen Saúl Canelo Álvarez Puso un apretos a Lucerito Ah, sí, sí También, o sea Pues Lucerito ahí Como que se quedó Un medio callada Entre que Sí, Canelo Si te escucho Este Mijares viéndolo por acá Entonces estuvo Muy cotarrado Este caso Pero pues Ya lo vimos Saúl Canelo Álvarez Y Mark Bextapen Se avientan Una muy buena fiesta Ahí en Miami Y está bien Están en su derecho Han trabajado fuerte Han dado buenos resultados Exactamente Entonces Pues qué opinan ustedes Les hubiera encantado Ir a la fiesta Se ve que se puso Muy buena Así que Díganos Ustedes qué opinan Vale Estas fueron las noticias Rápidas amigos Esperemos que les haya gustado Y pues nos vamos Con una nueva sección Que tenemos para ustedes Así que Vámonos El tema de hoy Amigos Presentado por Sublime Estos brothers Que la verdad Es que nos están haciendo Un honor El poder tener Cuadros Como los que tenemos Acá de Mike Tyson Atrás de nosotros Vean qué Qué hermosos cuadros Écheles La verdad Ahí están Miren Mike Tyson The King is back Y atrás Mohammed Ali Ya saben Si quieren un cuadro Écheles un mensaje Por favor A Sublime Muy padre Galería Si están encantadores Ahí va Ahí va De nuevo Así que Para los que nos van a escuchar En el podcast Arroba Sublime Galería Para que los encuentren Y pues nos vamos Con el tema Oh Norma Un tema Emocionante Porque Vamos a hacer un recuento De lo que para nosotros Fue Lo mejor Lo mejor Del 2021 Vale Entonces También ellos Que nos dicen Igual No digan si es para ustedes Lo mejor Si no Para nosotros Para nosotros Si lo fue Lo estamos informando Y lo vamos a informar Y nos vamos a divertir Va ¿Qué te parece Si nos vamos A lo que Para nosotros Fue las mejores peleas Va Empezamos Para mí Gallito contra Chocolate Híjoles Esa pelea Se fue muy emocionante Yo creo que Lo que más me movió Fue al final Cuando Chocolate Dijo que Que él sintió Que no perdió Que Pero que le agradece A Dios Por estar Bien Y salir Y bajar bien Del rein Y pero No quedó conforme Con la decisión ¿Tú cómo viste Mario? Si o sea Creo que fue Una de las mejores peleas Esa fue La segunda pelea Ahorita vamos a hablar De lo que se pronostica Pero Una segunda pelea Y el sábado 13 de marzo En Dallas Donde pues El Gallo Estrada Y Román El Chocolatito La verdad es que Se avientan Una Tremenda 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 Guerra Si hay que hablarlo así Los dos creo que Demuestran Todas las facultades Que puede tener Un boxeador Y cómo Pueden entregarnos Una pelea De 12 rounds Tirando Cientos de golpes Así es Yo creo que Esas peleas Son las que más Emocionan A todo el público Las que te sacan Como Esa emoción Los gritos Todo Yo siento que Les hace falta Un mejor paga Exactamente O sea creo que Eso es algo que Por ahí Yo siento que A lo mejor Ya lo negociaron A lo mejor Ojalá Puede haber En esta tercera En esta tercera Perdón Pues ya una mejor paga Sabemos que por ahí Hubo mucho tiempo Ahí entre Que sí y no Que sí salían Y no Pero ahora sí Ya se confirma La tercera pelea Para marzo 5 Esperemos que Haya sido por una buena También Ojalá Oye y la verdad Es que también Pues El Gallo Estrada El Gallo Estrada Se lleva ese cinturón Que Del Consejo Mundial De Boxeo Que es como El emérito Híjole Es un título Medio raro Donde Pues le deja La posibilidad Y deja vacante Otra vez el título De Súper Mosca ¿No? Para que llegue Ahora Cuadras Cuadras Contra Rumbisay Y que se lo pueda traer Entonces La verdad es que Todo se fue cuadrando Con el buen Cuadras Para poder tener Otra pelea ¿Va? Pero pues mientras Sí nos quedamos Con que esa fue una Gran Gran batalla Del 2021 Exactamente Número 2 Número 2 Híjoles pues yo Si me voy con Lo que nos regaló Tyson Fury Enfrentando a Wilder Una pelea de Pesos completos Que desde Pues desde que Suben al ring Te empiezas a emocionar Porque los dos Hacen un Grandísimo show ¿No? Así es Yo me encanta Como pelea Tyson Fury Su forma de Desplazarse De moverse Para su peso Yo siento que Muy pocos Lo hacen de esa manera Tan bonito Sale Contragolpea Rápido Me encanta Tyson Fury Sí Tyson Fury La verdad es que Pues recordar la emoción Porque primero Es el que visita La lona Así que En los primeros rounds Fury visita La lona Y entonces Como que se pone Emocionante Todos empiezan a decir No Si lo va a derrotar Wilder Porque trae el poder Ya se había cansado Ya se había cansado Y después Wilder No supo Pues Híjoles Pues Aguantar También Aguantar y acabar A lo mejor Exactamente Aguantar y acabar Yo le iba a Tyson Y Tyson Fury Pues va a ser al contrario De menos a más Sale todo el tren Choca ese tren Y pues se lleva la victoria Tyson Fury En una de las mejores peleas Del 2021 Así es Para mí fue emocionante Y ganó Quien tenía que ganar Tyson Fury Y pues ahora Favorito Creo que esperar Una pelea Por todos los títulos Contra Yuzik Para el 2022 Así es Estaría increíble La verdad Entonces Esa fue Una de las Segundas peleas Nos vamos con Una más Para nosotros La verdad es que fue De las mejores Voy a hablar de Germain Charlo Contra Brian Castaño Una pelea Donde los dos La verdad es que Demostraron Cómo es la valentía De un boxeador Cómo es que Se tiene que Ajustar los motores Ajustar En la esquina Para que Pues en esta pelea Brian Castaño Iba ganando La mayoría Del uno al seis Y ahora sí que si no miento Igual los que lo hayan visto No me dejarán mentir Que Brian Castaño Se llevó Las primeros rounds Pero después ya entra Germain Charlo Y ajusta en su esquina Empieza a hacer Todo lo que le mandan En su esquina Para poder Sí contrarrestar Y llevarse un empate En una gran pelea Ahí te podría decir Norma Tú como entrenadora Profesional ¿Qué pasa En esos momentos O sea cuando Tienes un peleador Que sabes que va perdiendo Pues depende ¿No? Yo creo que Vas a pelear Sabes que puedes ganar Como puedes perder Hay momentos en los que Uno como entrenador Sabe parar Dónde parar las peleas Y dónde puede continuar Y ganar la pelea A lo mejor Y por knockout Entonces yo creo que Si uno como entrenador Ve que lo están golpeando O está recibiendo Muchos golpes Nuestro boxeador Es momento de parar Y si ves que Tienen la esperanza Que sí está Pareja Pero que vas Perdiendo ligeramente Pues Depende de la pelea Aconsejarle Lo que tiene que hacer Que tiene que trabajar Cómo debe de entrar Ok Depende de la pelea Ok Y en este se vio Completamente La verdad es que Ajustó muy bien Germán Charlo Y pues ahí Entre sí y no La verdad es que Personalmente yo sí Vi ganar por uno O dos puntos A Brian Castaño Pero abren la posibilidad De una revancha Y de esas peleas Muy esperadas Para el 2022 Así que También Súper tirote Amigos ¿Sí? Después nos vamos Con una De las que Emocionaron Y sorprendieron Completamente Al mundo del boxeo ¿No? Así es Teofumo López Contra George Cambosos Una gran pelea La verdad Mi favorito Es Teofimo López Pero yo sabía Que la tenía muy difícil Cambosos es un gran peleador Tiene un contragolpeo Y una velocidad Impresionante Que a lo mejor No se esperó Teofimo López O no sé No se preparó Para enfrentarlo Porque Con facilidad Contragolpeaba Para mí Se lo llevó Todos los rounds Cambosos A pesar de que Mi favorito Era Teofimo López Y pues hay una sorpresa Y pues hay una sorpresa En el primer round ¿No? O sea sale acelerado Teofimo López Sale como muy Muy acelerado No sé si estaba enojado No sé si Acuérdense que también El que se enoja Pierde Y entonces Si tú también Vas sin pensar Te entregas O haces cosas Que a lo mejor Tu entrenador No te está Te está diciendo Bueno Hay gente que ahí Te voy a decir yo Yo siento que Teofimo López No tiene un gran entrenador O no tiene una gran esquina O sea creo que Su papá Yo sé que A lo mejor Yo estoy ahí un poquito Yo siento que sí está Sí es una buena esquina Tal vez sus consejos Porque es su papá Lo toma de El señor lo toma Como de manera Así como de Muy familiar Yo si fuera mi hijo Mi sobrino Lo que fuera Yo le diría la verdad Sabes que vas perdiendo Exactamente Eso es a lo que iba O sea ahí me acuerdo Muchísimo que su papá Le decía que Qué buen round Lo hiciste muy bonito Teofimo Y creo que no O sea creo que sí Tenía que regañarlo Meterle Pues el jalón Regañarle y darle Buenas instrucciones Porque ningún round Como que Solo hubo como dos Donde sí Sí o sea cuando lo tira O sea también Pues ahí se puede recuperar Y esos dos puntitos Pero la verdad Es de que yo sí vi A un este A un Teofimo López Desesperado Pues tratando de ganar Sí con su poder Y al contrario Josh Camboso Se ve que preparó Toda una pelea Hizo una estrategia Abajo Y antes de subir Al ring Y súper bonito Sí la verdad Y creo que esas Podrían ser de nuestras Recomendaciones Para la gente Que nos está escuchando Aquí en nuestro podcast O que nos va a ver En YouTube Y que nos está viendo Ahorita por Facebook Disfruten esa pelea Vuelvan a vivir Del 1 al round 12 Y creo que el round 1 Podrían ver Toda la técnica Que puede demostrar Un peleador Y que viene Con una preparación La verdad Impresionante Impresionante Entonces creo que Esa es una de las peleas Que vale la pena repetir Que la verdad Es que lo disfruten Otra vez lo vuelvo a repetir Neta Véala Búsquela Ahí en YouTube Ya está la pelea completa Ahí con toda la banda De Dazón Y sin duda alguna La gran sorpresa Del año ¿Por qué? Porque le quitó Todos los títulos A Teófimo López Y después Teófimo dice Que ya no quiere más Ese peso Porque ya no lo da Así es Que se arrepintió De haber como Peleado En ese peso Porque ya no lo daba Que mucha gente No sabe el sacrificio Y el esfuerzo Que se hace Exactamente Y también mencionó Que tenía problemas De post-COVID Que tenía a lo mejor Neumonía O sea Se hablaron Muchísimas cosas Pero lo que demostraron Arriba del Dren Y lo que demostró George Cambosos Es para aplaudir Y para volver Y reconocer Yo mi favorito Es Teófimo López Me encanta Teófimo López Pero pues Perdió No pasa nada Yo creo que Así es en este deporte Se gana Se pierde Exactamente Entonces Emocionante Y nos vamos con la última De las peleas No, no, no No es la última Ah, ok, ok Me voy contra Con una Yo voy contra Oscar Valdés Contra la Cranberry Díganme ¿Quién no disfrutó De esa pelea? ¿Quién no se emocionó Con esa pelea? Yo mi favorito Era Oscar Valdés Mario También Oscar Valdés Creo que el único Que estaba aquí Que decía Que Es Malvin Es su ídolo completamente Es el buen Robert Que estaba con nosotros Y su ídolo Es Berchel Siempre lo había mencionado Así que Pues para él Berchel está En otro nivel No, y también Berchel es un gran boxeador Yo le iba a Oscar Valdés Porque pues ya lo conocemos De tiempo Yo a pesar de que le iba Si tenía la duda De que ganara Porque Berchel Es un gran peleador Fuerte Y tiene una potencia En sus golpes Y precisión Enorme No sé si realmente Si le afectó Lo del COVID Para mí yo siento que sí Porque no fue el mismo Berchel Yo creo que todos Lo que vieron Esa pelea Desde el primer round Berchel salió Como ido Como distraído No sé si le ganaron Los nervios O no sé realmente Qué pasó Pero pues yo le iba A Oscar Valdés Sí y aparte Oscar Valdés Nos salió con un estilo Diferente a lo que habíamos visto En dos peleas anteriores Salió con ese estilo Estilo como Canelo No fíjate que sabes Yo no lo vi tan canelo No salió de estilo olímpico Olímpico Exacto O sea quitándose Pegando Y retirándose La verdad es que Desplazándose muy bien Y después Para cerrar Con broche de oro Nos regala uno Y creo que es el mejor Knockout del 2021 Donde pues sin duda Alguna Planea Visualiza Y aterriza Un golpe que Pues pone muy mal Y pues se termina La pelea En esa noche A mí me gustaría Ver la remancha Y creo que le estaría muy bien Aunque Pues ahora sí que Hablamos lo mismo Contigo Ya Berchel cambió De peso Dijo que ya no va En pluma O sea va super pluma Yo creo que está bien Porque también Le ha de haber costado Ya dar ese peso Está Se ve que está alto Sí y aparte ¿Te acuerdas De una plática Que tuvimos con él Nos dijo que la verdad Es que ahí lo que le beneficiaba Pues era el rebote Cuando daba Entonces creo que La etapa de deshidratación Que tiene Ya no era tan efectiva Creo que sufría demasiado Entonces pues ese cambio A subir de división A subir de división Perfecto No podríamos decir más Cambio de entrenador Ahora está Ahí entrenando En Las Vegas Con este caballero No Perdón Con Capetillo Estaba entrenando Con Capetillo Le mandamos un fuerte abrazo Al buen Capetillo Que siempre nos anda viendo Y mandándonos ahí Jorge Capetillo No Eduardo Capetillo Jorge Capetillo Porque luego Al actor Pero no Jorge Capetillo Y ahí igual a la amenaza Su hijo Que está ahí entrenando Se ve que va a tener Un gran futuro Sí De chavito Haciendo locuras Porque es lo que hace La neta Muy buenas locuras Y ahora sí Nos vamos con la última Y quiero decirles que Sí me emocionó Sí me gustó Y para muchos Creo que puede ser Entre sí y no Pero para mí Sí me emocionó Y la verdad es que Siempre creí en él Y el Bonta Davis Enfrentando al buen Isaac el Pitbull Cruz Un tirote Yo creo que nadie Esperaba que Pitbull Diera ese espectáculo De verdad que Me sorprendió Su preparación No fue el mismo Pitbull salir A noquear Y como loco Y sin pensar A querer noquear Sabía que se enfrentaba A un gran rival Y entonces su esquina Hizo un gran trabajo Para mí de verdad Se rifó Se preparó bien Estudió bien A Gervonta Se cubría muy bien El Loper Con el que siempre noquea Contragolpeaba bien Con inteligencia De verdad Me gustó muchísimo Sí A mí también me encantó Lo que pudimos ver Y creo que aquí también Para la gente Que nos esté viendo Y nos esté escuchando Vale la pena mucho Revivir esa pelea Porque podríamos Encontrar mucha estrategia Tanto defensiva Como ofensiva En los momentos Que también Se ve que Preparó el Pitbull Donde sin duda alguna Le pudiese cubrir Ese Loper Y que Pues haya causado Que hasta Se lastime la mano El buen Gervonta Davis Porque no Estaba acostumbrado De Gervonta Davis A tener rivales así Eso Y también por la desesperación De llevar a golpearle la cabeza Pegó Golpeó varias veces En la cabeza Y todos saben que Al golpear la cabeza Puede haber lesiones Exactamente Entonces no sé Si también fue estrategia De Pitbull No sé Pero lo hizo bien Sí La verdad es Y aparte Emocionante O sea Creo que Creo que eso es lo que Que nos tenemos que llevar Es una de las peleas Donde te emocionas Tú como mexicano Pues sacas la verdad El corazón así De que dices Vamos Vamos si puedes Hubo rounds donde Vi muy bien Al buen Pitbull Vi que hasta En uno de esos Podría meter un voladito Que tenía acostumbrado Y adiós Gervonta Y creo que los Híjoles Primeros tres rounds Se veía Las marcas del guante En la espalda Y pues en los costados De Gervonta Y su condición física De Pitbull O sea Impresionante también Me encantó como peleó Sí Y algo Yo creo que a muchos Les dio la sorpresa Porque yo creo que Pensaban que Que se iba Que lo iban a noquear Que a lo mejor Iba nada más a eso O sea Como que pues Vamos por una lana Y así Y al contrario O sea Demostró que Pues Tiene todas las posibilidades Se abre un gran camino En las 135 libras Que es el peso ligero Donde pues ahí Podríamos ver Unas peleas Contra Lomachenko Ahorita Que está negociando Con Ryan García Ese tiro va a estar muy bueno Entonces Me gustaría verlo más A mí Primero con Ryan García Sí No O sea Creo que Lomachenko Pues está Híjoles Yo siento que sí está En los top Que deberían ser En esas 135 libras Está en otro nivel también Exactamente Entonces creo que Pero estoy seguro Que el Pitbull Si sigue trabajando así Si sigue esforzándose Y tiene una muy buena esquina Su esquina Pues su papá Sus hermanos Y todos los que le ayudan Se nota que no solamente Van a ver que sale Sino que Van por todo Van por todo Y van por el triunfo Porque como todo boxeador Tienen el sueño de Pues de ser campeones mundiales Y para eso hay que trabajar Muy fuerte Con disciplina Y obvio en equipo Y fíjate que también destacar mucho Cómo se veía su hermano En el público Toda esa emoción Esa desesperación Emoción Se veía contento Cuando se veía bien Pitbull Se veía preocupado Cuando de pronto Exacto También recibió un poquito de golpes Entonces creo que todo eso Es lo que hace emocionante Esa pelea Y por eso lo pusimos al último Porque la verdad es que Contagiaba Era una La verdad como mexicano Era esa emoción Bien, 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 bien fuerte Lo que nos regaló Y buen Isaac Pitbull Cruz Enfrentando a Jerbunta Davis Muy buena pelea Y por último Nos iríamos con el knockout del año Y pues ya lo mencionamos Creo que cabe recalcarlo Y pues nos quedamos con El que hizo Oscar Valdés A Berchel Tremendo knockout Y para la gente que Puede escucharnos y vernos De verdad Es increíble lo que hizo El buen Oscar Valdés Y esperemos que Sigan las grandes guerras Por el 2022 Y pues ahora Mencionar ese poquito juego ¿Qué peleas te gustaría ver En el 2022? A mí, a mí, a mí Me gustaría ver a Lomachenko Contra a Jerbunta Davis Híjoles Qué tirote señores La neta Aquí no Igual ustedes comenten Que, pues cuál les gustaría ¿No? Exactamente Échenos un mensajito Ya saben Estamos en Instagram Estamos como en el Sparring Estamos en YouTube Nos pueden comentar Por cualquier lado Y justo pues díganos Lo que quieran No importa Exactamente Vamos a disfrutarnos Hablamos de box Así y nos emocionamos Como buenos fans Del boxeo ¿No? Entonces Díganos si les encantaría Y quién ganaría Según ustedes Un Lomachenko Contra a Jerbunta Davis ¿Tú a quién vas? Lomachenko Yo me quedo con Jerbunta Nada más para llevarte La contraria Yo Lomachenko Siempre me ha encantado Su estilo de Lomachenko Igual Jerbunta me encanta Pero Lomachenko ¿Crees que aquí Si gane el estilo Lo raro Lo bonito Que puede hacer Lomachenko A lo inteligente Que para mí es Jerbunta Para mí es una Sí También es inteligente No es Sabes cuándo Contragolpear Sabes cuándo O sea Pero Lomachenko También tiene un poquito Más de experiencia Y es veloz también Y pega fuerte Para mí Lomachenko Ok Híjoles Pues Va a estar medio bueno Ahí la neta Ojalá que Puedan Pues se puede hacer La pelea Sé que es medio difícil Pero Ojalá que se logre ¿No? Sí Ya habíamos mencionado A Ryan García Contra Pitbull Ryan García Contra Pitbull Ojalá que se haga ese tiro La verdad es que Todo lo esperamos Creo que la negociación Pues son Fuertes Son Pues ahora sí que Creo que está en todo su derecho Ahora En exigir una buena paga Yo creo que Pues también es válido Yo siento que sí merece Esa oportunidad Y con una gran bolsa también Exacto Entonces Una de las mejores peleas Que esperamos Sin duda alguna Ryan García Enfrentando Al buen Pitbull Y después me iría Contra una Con una de los pesos pesados Que Híjoles Creo que Detonarían Todo 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 Y sin duda alguna Es El buen Tyson Fury Enfrentando a Alexander Yuzik Por todos los cinturones Del peso completo Eso La verdad es que Esa sería una gran pelea ¿Eh? ¿A quién le van? Yo le voy a Tyson Fury Yo Tyson Fury Es mi favorito Yo sé que tú vas con Es que me encanta La técnica De Alexander Yuzik Me encanta Cómo es Como boxeador En cuanto Hablando de que Demuestra una alegría Por hacer El cotorrear El estar Tan alegre Arriba de un ring Me encanta Y creo que Podría ser un tiro De pesados Con mucho estilo Entonces Eso abre Una posibilidad Increíble O sea Una locura De verdad ¿Va? Otra cosa Otra pelea Otra pelea Que esperamos Y que esperamos Que ya se realice Es la de Esteban Bermúdez Contra Kyoguchi Le han dado Mucha vuelta A esa pelea Que sí Que no Que sí Ya se lastimó Kyoguchi Que no Que ya se confuso Que siempre no Y así estamos Así estamos Aquí fallas técnicas Pero ya estamos Esteban Bermúdez Contra Kyoguchi Igual ya lo dijiste O sea La neta es de que Que entre que está lastimado El japonés Que sí Que no Que están aplazándolo Sabemos que Esteban Bermúdez Puede conseguir Ese título Sí o sí ¿No? Sí Porque él está Más que dispuesto Yo que he convivido Con él Está en entrenamiento Esperando una respuesta De Kyoguchi De su empresa Pero pues Creo que No han llegado A un acuerdo No sabemos Si vayan a desconocer A Kyoguchi O si van a seguir Esperándolo Ahí sí No sabemos Qué onda Sí Estamos como que Toda en esa expectativa Pero justo es una de las Mejores peleas Que esperamos Para este 2022 Esteban Esteban Bermúdez Enfrentando a Kyoguchi Híjoles Ojalá que se haga Y pues confiamos En nuestro gran amigo Esteban Bermúdez Que sabemos Que se va a traer Se va a traer Ese título Sea donde sea Japón Estados Unidos México Donde sea Se lo va a traer ¿Va? Así es Después nos iríamos Con otra ¿Cuál te late? Tú, tú, tú Híjoles Pues me gustaría ver A Andy Ruiz Su regreso Un buen boxeo Enfrentando A Wilder A mí fíjate Que me encantaba Más Andy Ruiz Cuando entrenaba Con Caballero No, es cierto Perdón Con este Pues es que Manny Robles Estuvo con Manny Robles Después también se fue allá A Las Vegas Igual con Capetillo Y después aterrizó otra vez Cuando peleaba con Con Manny Robles Sí, como que cambió su estilo Ahí cuando estuvo ya Con Canelo Creo que lo vimos Más Canelo Más Canelo Tratando de hacer mucho Counter y Resorteo Y resorteo Como verse Como más paradito Exacto Sí, acuérdense que cada Quien tiene su estilo Y se acomoda, ¿no? No puede ser Muy, muy veloz En juego de piernas Otro más Defensivo Entonces a mí me gustaba más Su estilo de antes Sí, a mí también Fíjate que Creo que Cuando le ganó A Anthony Joshua Creo que nos regaló El poder que traen sus puños O sea Sin miedo Sí cabeceando Siendo rápido Yendo hacia adelante Contra golpeando Entonces creo que Y podamos disfrutar de ¿Qué haya pasado A Berchel? A Berchel Y también queremos ver De regreso ¿A quién? Tú dinos Al vaquero Navarrete Que híjoles ¿Ha estado también Complicador? No, ahora no ha peleado Sabemos que era De uno de los De los peleadores Que más activos Y que más peleas Hizo en el año También Así es Hasta Al último Noviembre Diciembre Que manda un mensaje En sus redes sociales Donde Pues él quiere ser Agente libre ¿No? Y pues Legalmente No lo es No puede Sanfer le contestó Que Pues por contrato Pues no Y sí La verdad es que Si tú tienes un contrato Firmado Tienes que cumplir Y Pues lo que dice El contrato Y estar el tiempo A lo mejor Llegar a un acuerdo Para ello poder pelear Porque mientras tú No se acabe El contrato No se No llegue a un acuerdo Y se cancele Va a estar inactivo Va a estar inactivo Y va a estar Parado mucho tiempo Sí Entonces creo que No sabemos También estamos hablando Por lo que vimos Las historias No sabemos bien La historia Ahora sí que Yo solamente Igual habré que Ver si buscamos algo Bueno va a crear Una barrete Para que nos cuente Cuáles son sus planes ¿No? Mejor que resuelva Primero Y después Y la neta Es de que sí Lo queremos ver Regresar Porque sabemos Que es uno de los Que nos ha regalado Muchos emociones A los mexicanos Grandes títulos Grandes guerras Y siento En título personal Es de que Es uno de los más Con los puños más poderosos Que tenemos Como campeones mexicanos Así es Es un gran peleador Fuerte Y aparte Muy buena onda Y la neta Es que Pues Nos ha regalado Muy buenas tíos La neta O sea Nunca voy a olvidar Los de Dogbow Donde hasta yo Se lo dije Y lo vieron En un programa Se lo dije en vivo Me callaste la boca Cuando No confiábamos en ti No confiaba en ti Y decía Pues Dogbow Te va a ganar Y Pues me cayó la boca Y ganó Y se hizo campeón En la primera En la primera categoría Campeón Después cambia de categoría Y se vuelve a ser campeón Entonces El vaquero navarrete Necesitamos ya que regrese Y veamos acciones ¿Va? Así es ¿Alguna otra que tengas? Tú Silvia Torres Contra Hatton Ojalá que se aviente Ojalá que le dieran La oportunidad De pelear ya En Estados Unidos O contra grandes peleadoras Y bien Porque su última pelea Pues Se la robaron Fue un desorden Completamente Sabemos ¿Iban que iban por el título O que no iban? Entonces Pues fue esa locura O sea No sabemos También Pero ojalá le dieran La oportunidad contra Otro Pues no No nos quejamos Ni nada Simplemente Ojalá que le dé una oportunidad A Silvia La Guerrerita Torres Para ir por un título mundial Y pues Que nos regale Grandes guerras ¿Va? Así es Vale Entonces Con esto terminamos amigos El round 2 Y Pues esperemos que Les haya estado gustando Esta dinámica De usarlo un poquito más Fluido Y estar con ustedes Tanto Pues que vamos a estar Ahí en un video en YouTube Y después Para que nos escuchen Nuestro podcast En todas las plataformas De audio Spotify Amazon Podcast Y Para terminar El round 2 Simplemente Nos vamos a ir Con las carteleras Que ya está confirmado Por Dazón Para este 2022 Y de verdad Son Muy 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 buenas Peleas ¿Va? Entonces ¿Quieres empezar? Así es Jesse Vargas Contra Contra Colm Smith Híjoles Aquí Jesse Vargas El 2 veces campeón mundial Estará enfrentando Al ex campeón mundial Super volte De la OMB El británico Liam Smith Y pues Un gran título Una Perdón Una gran pelea ¿Por qué? Porque Jesse Vargas Lo encontramos en la convención Muy buena onda La neta Nos regaló fotos Así Uno y el otro día La neta es que Bien chido La última pelea Que tuvo Jesse Vargas Fue contra Mikey García Entonces viene Pues De tener Si no me equivoco Pues dos años Sin estar activo Así es Ese va a ser El 5 de febrero Exacto En el 2022 No se la pueden perder En esa misma función Va a pelear Carlos Cuadra Contra Rumbizay Rumbizay Que va a ser una gran pelea Va a ser una gran pelea Yo he visto que Cuadra se está preparando Muy bien Esperemos que Es un gran peleador También Me gustó mucho Como es Su Pelea contra el Gallito A pesar de que perdió Empezó muy bien Exacto O sea creo que Nos sorprendió O sea a mí me sorprendió La Todo Todo el poder Que traía ese día Las ganas De verdad es que Pararon la pelea Yo creo que Con toda así La tristeza en el corazón Pero sabe que dio De verdad Una gran 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 Batalla Ante el Gallito Estrada Y ahora tiene Pues la revancha Contra Rumbizay Y pues es que Es por el título Que dejó vacante El Gallito Estrada Del WVC De ese peso Supermosca Entonces Gran pelea Que se viene Para el 5 de febrero En Arizona Entonces Ahí Apúntenlo El buen Jesse Vargas Enfrentando a Liam Smith Y Rumbizay Enfrentando a Cuadras Por segunda ocasión Pero ahora por título mundial Entonces Muy buen tiro Nos vamos con Con Para mí una de las cosas También muy Muy importantes Va a ser la de Gallito Estrada Contra Chocolatito La 3 Confirmadísima Híjoles Es que podríamos decir La verdad es de que Ojalá que ya llegue Esa fecha La podamos disfrutar Porque Esas son de las guerras Que ya lo hablamos Ya conquistó el 2021 Como una de las mejores peleas Ya es un hecho Que si se van a enfrentar Si Y la verdad es de que Pues se había hablado Y se había pospuesto Me adelanté un poquito Y se va a hacer el 5 de marzo 5 de marzo Entonces Imagínense De un mes a otro Tenemos las grandes guerras Y pues dos mexicanos Estando apuntando Y poder traer títulos mundiales Entonces Chocolatito Contra Contra el Gallo Estrada 5 de marzo Súper Súper Tirote Para que lo vayan apuntando Y También Tenemos Jaime Munguía Jaime Munguía Jaime Munguía También regresa El sábado 19 de febrero Ante Dimitrus Ballard Donde pues sabemos Que Jaime Munguía Tiene que Ahorita es su pelea Más tranquila Yo creo O sea es como Tengo que arremar Tengo que hacerla Y fíjate A mi su última pelea Me gustó Me gustó como lo hizo O sea creo que Esa la veremos Es un poquito más inteligente Ya lo vi como más Con más defensa Ya no se aventaba tanto Ya no bajaba la guardia tanto Como que su esquina Sí le ha ayudado un poco Y el terrible Morales En su esquina Y sí Lo mencionan mucho O sea creo que Esa fue de las mejores peleas Creo que hasta Lo habíamos puesto Hace rato que estuvimos Hablando de las mejores peleas Porque sí O sea emocionó tanto Se vio muy bien Ya un estilo Como dices Ya más inteligente Más tranquilito Apuntando los golpes Direccionándoles Y pegándose Un poquito más certero Y creo que Lo que más le criticaba A la gente Era su defensa Y ahorita se vio muy bien Lo hizo muy bien Entonces ahí El buen Este El buen mexicano Jaime Munguía Ya tiene pelea Fecha confirmada También Entonces no se la pierdan Y ahora nos vamos Con una de las promesas Del boxeo Ese joven promesa A Bergy Ortiz Va a estar También Ya confirmado Ahí con Dazón En sus peleas Y recordemos Que es el 19 de marzo En donde Estará exponiendo Su título Ante el invicto británico Michael McKinson En el estelar De la función Que se realiza El 19 de marzo Todavía no hay sede Pero pues Aquí Sabemos que Bergy Ortiz Es un peleador De 18 peleas Cero derrotas Pero 18 knockouts Entonces Eso habla de Que trae Cualvar a sus puños ¿No? Así es Y va contra McKinson Donde es 21-0 Pero solamente Dos knockouts Entonces Va a estar bueno Va a estar bueno ¿No? Y con eso La verdad es que Pues son de las peleas Que deberían estar Ya apuntándose Ya apunten ahí Y que no se las pueden perder Van a hacer unos grandes tiros Y que son las que Van a estar ahí En cortito Creo que nos hace falta Una de Que tenemos ahí Que va a estar muy buena Es de José Ramírez Contra el Sniper Pedraza Y que creo que es El 5 de febrero Ahorita se los confirmamos Y no la teníamos previsto No es de Dazón Igual creo que por eso No lo tenemos ahí Pero es uno de los mejores tiros Acuérdense que José Ramírez Acaba de Pues perdido los títulos Contra Josh Taylor Pero Regresa Y apunta Contra el Sniper Pedraza Que es Uno de los boricuas Más fuertes Y que podría poner Otra vez Catapultar al buen José Ramírez Uno de los mejores estilos Que pueden Contener Y me parece que Es 5 de febrero Así que Se viene Armando la agenda Para empezar a hablar Mucho de boxeo Norma Así es Esperemos que No se lo puedan Que no se lo pierdan Vamos a estar informando De todos modos Semana a semana La cartelera Para que no se les olvide Porque luego somos distraídos Y Lo disfruten Igual que nosotros Exactamente Acuérdense que esto es El Sparring Podcast Amigos Vamos a estar en todas las plataformas Vamos a estar hablando Con ustedes Casi todas las semanas Vamos a estar creando Este contenido Para que lo disfruten Y que sea Pues su relajación De todos los domingos Y pues que estén enterados De lo que pasa En el mundo del boxeo Así es Muchas gracias Por escucharnos Vámonos Con el último tema Espero que les guste Y es este Listo Te vamos a recomendar Y son las Recomendaciones Que De verdad Vamos a disfrutar Para ustedes Para que Estén en su casa Puedan tener un momento Ahí Pues ya sea Viendo una película Leyendo un libro Viendo una serie Viendo una película Viendo una pelea También Viendo un knockout Esas son nuestras Recomendaciones Y presentadas por Iktan Caps Que son los que Nos regalaron Este tipo de gorras Que nos son Una tremenda locura Para los que estén Así Viviendo Todo su equipamiento Están bien padres Ahí están Iktan Caps Y dice El Sparring Entonces Ignoren la cara de Mario Vean la gorra Ignoren la cara Pero vean la gorra Está increíble Ahí está Ahí está Ahí está Están volteando Sí Quiero que veas El logo Vuelteate hacia acá Y del otro lado Ahí está Iktan Caps Y la recomendación Es El día de hoy Una gran película Golpes del destino Million Dollar Baby Yo creo que muchos Quizás ya la vieron Es una película Pues es clásica De boxeo Donde Pues se trata De una De una chica Que quiere entrenar Llega a un gimnasio Y el entrenador No la quiere entrenar Por ser mujer Así es No se la pueden perder Veanla La pueden encontrar En donde En donde Yo creo que puede estar En Netflix O en Amazon O rentarla O rentarla O la verdad es que Disfrútela Es una de las peleas Que tiene un giro Muy drástico Creo que si hablamos De más Pues podríamos ahí Spoilar Y creo que no es el Por eso te digo Que la vean No es el motivo Pero lo que sí Es que se llama Golpes del destino Se llama en inglés Million Dollar Baby Y de verdad Cuando la ves Creo que te deja Te dan ganas de pelear Te dan ganas de decir Te dan ganas de llorar Y pues la verdad Es que esa es nuestra Recomendación Ahora en el Sparring Podcast Y pues muchas gracias A ustedes Que estuvieron con nosotros Gracias a Orenda Y por sumarse A nuestro equipo Exactamente Gracias a Sublime Galería Por sumarse A nuestro equipo Y ayudarnos A ser todavía Mucho más Estético esto Ahí está Échale mensaje Y a Itan Caps También por sumarse A nuestro equipo Y ser los que nos están Vistiendo en esta ocasión Y podamos lucir Este tipo de gorras Mándales un mensaje Si necesitan Excelentes gorras La verdad Voy a sacar otra gorra La otra semana Voy a sacar otra gorra Que también me acabo de regalar Itan Caps Y los cuadros Para su casa Sus salas No solamente de boxeo Su gimnasio también De lo que quieran Todo De todo Completamente Entonces Pero los que somos apasionados Al boxeo Pueden ver Que están muy hermosos Ahí están Itan Caps Sublime Y Orenda Muchas gracias Y esto es el Sparring Podcast Norma Episodio 1 Temporada 3 Iniciamos con el pie derecho Ojalá que les haya gustado Y nos regalen un like Si regálenos Compártenos Y además Si nos quieren volver a escuchar Si quieren volver a repetir Pues esto Para que estén enterados De todo lo que pasa Si no nos entendieron Y lo quieren poner en cámara Si quieren reír También Lo pueden ver Nos van a encontrar en YouTube O en todas las plataformas de audio Así que Este es el Sparring Podcast Amigos Muchas gracias a todos Gracias Gracias por invitarme a tu programa No es mi programa Es el de todos ustedes Y este es el Sparring Podcast Donde amamos Vivimos Y sobre todo Hablamos de box Nos vemos amigos Muchas gracias a todos